Somos la Embajada de Emiratos Árabes Unidos en Bogotá. Mi nombre es Ahmed Abdelaziz, funcionario de la Embajada encargado por el tema de cultura, turismo, medios de comunicaciones y prensa. El motivo de estar aquí, estamos aquí cada un año y participamos en la Feria de Anato, pero el motivo de estar este año es un motivo gigante. Estamos promocionando el tema de la Feria Expo 2020 Dubai y esperamos que tener mucha gente allá para asistir y atender la feria. Que se va a empezar a partir del día 1 de octubre 2021 y terminará el día 30 de marzo 2022. A través de los canales de la Embajada, en colaboración también con ProColombia, la entidad respetuosa acá en Bogotá. ¡Suscríbete al canal!